Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosy Sánchez de Guadalajara, Jalisco, México. Soy licenciada en Educación Especial en el área de Discapacidad Visual y cuento con un posgrado de maestría en Educación, Neurocognición y Aprendizaje. Hoy les quiero compartir que pertenezco a este maravilloso grupo de Enforo, Mujeres con Discapacidad Visual, en el cual se comparten distintos temas como amor, autoestima, superación personal, religión, entre otros. Está cumpliendo su séptimo aniversario, por lo cual quiero felicitar a todas mis compañeras y en especial a su fundadora y dirigente Perla Marlene Castro, quien lo creó con la finalidad de empoderarnos a todas aquellas mujeres que tenemos discapacidad visual, ya sea con ceguera o baja visión. ¡Felicidades, chicas! ¡Besos!